Hoy, como es la jornada inicial, lo convocamos al decano de la Facultad de Arquitectura, Adolfo del Río, y al vice-decano Jorge Latanzi, de manera tal de que nos dieran unas palabras de bienvenida a esta jornada. Así que le cedo la palabra a... arrancás, Adolfo, ¿puede ser? Ningún problema. De mi parte, obviamente es para dejar inauguradas las jornadas, pero fundamentalmente agradecer, reflexionar un poco y agradecer, agradecerle a Gabriel, a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el esfuerzo y el llevar adelante ininterrumpidamente, continuar ininterrumpidamente llevando adelante las jornadas de lo que era Arquitectura Investiga y que ya desde hace un par de años es Arquidee Investiga. Ver que se van sumando los proyectos de investigación de la Licenciatura de Diseño Industrial, la verdad que nos pone muy contentos, nos llena de orgullo. Creo que era uno de los anhelos y era una de las cuestiones que era fundamental. En poco tiempo vamos a incorporar hasta más carreras, ya lo saben, porque públicamente se ha anunciado, con lo cual esto va a avanzar y va a crecer, esperemos que exponencialmente. Creo que los tres ejes que van a plantearse hoy, mañana y pasado, cubren un espectro importantísimo de lo que es la investigación en el área de arquitectura, divididos en los tres ejes que se plantearon, con lo cual creo que van a ser fructíferas, que uno va a poder hacer un planteo realmente que abarque prácticamente un arco sumamente importante de lo que es la investigación en nuestra disciplina. Esto son puertas adentro de la facultad, pero es una situación realmente importante, como decía Gabriel. De alguna manera también es parte de la investigación, es exponer e informar a los demás y de alguna forma debatir sobre el tema de las investigaciones o lo que se está llevando a cabo en la facultad. Hablaba del agradecimiento y del reconocimiento a los docentes investigadores, a los más formados, con más experiencia, a los más jóvenes, que de alguna manera toman la aposta necesaria en el tema de la continuidad de lo que es la investigación y sobre todo a los estudiantes que participan en proyectos de investigación, que de alguna manera son el semillero y son de alguna manera el destinatario final más importante, si se quiere, de lo que podría ser para el día de mañana. Uno ya ve siempre desde la gestión, acostumbra a pensar esto en el tiempo y ver qué va a ser de esto dentro de muchos años. Por eso le deseo, obviamente, descuento lo mejor, porque las jornadas siempre han sido muy buenas, nuestras jornadas, en el interior de la facultad, no estarán colgados como otras veces los pósters para comentarlos, pero se compartirá pantalla el año que viene, de acuerdo a lo que hablábamos, casi con seguridad volveremos a la forma tradicional. Así que yo creo que no tengo más que augurarles lo mejor, agradecer el esfuerzo de todos ustedes en tiempos realmente difíciles. Hay áreas de la investigación que son las más de gabinete que uno puede haber en estos tiempos podido llevarlas adelante. Hay áreas que tienen que ver con la relación con el medio, con la ciudad, con el territorio, con organizaciones, que realmente se ha visto dificultada indudablemente en los tiempos que nos ha tocado vivir. Pero aún así se han llevado adelante, han estado a la altura de las circunstancias todos ustedes y los proyectos de investigación, digamos, no se han interrumpido y han seguido desarrollándose. Así desde nuestro punto de vista de la gestión, muchísimas gracias y a sacarle el mayor rédito posible a estas jornadas. Gracias, Adolfo. Toma la palabra a Jorge. Bien, sí, yo obviamente comparto todo lo que ha dicho el decano. Bienvenida y agradecimiento fundamentalmente en este momento. El año pasado las jornadas no se pudieron llevar adelante. Gracias, Adolfo. Estábamos todos adaptándonos a las nuevas modalidades, haciendo un esfuerzo enorme para que primero iniciar la cursada y terminar el año con los exámenes, de manera, digamos, cumpliendo con el calendario académico en situaciones muy difíciles. Bueno, no es que este año estemos mucho haciendo menos esfuerzos, pero creo que hemos podido adaptarnos y aprendimos y, bueno, consideramos necesario volver a estas jornadas. que, bueno, es importante porque la función de la universidad, más que la transmisión del conocimiento, es la construcción de conocimiento, y además si el conocimiento se vincula con el territorio, a través de los proyectos de vinculación, de extensión, me parece que estamos en lo que es el sentido de la universidad pública. Y además, si en estas jornadas socializamos esa producción, me parece que puede ser muy útil para todos. Así que, no mucho más, también agradezco al equipo de gestión, a Gabriel, a toda la secretaría, y, bueno, esperemos tener unas muy buenas jornadas. En el presente trabajo, que es un proyecto que todavía está en curso, nos proponemos, en el equipo de investigación, analizar las relaciones formales y constructivas de diferentes prototipos de viviendas que nos permitan fundamentar los ajustes de aplicabilidad y profundizar los límites y alcances de los parámetros que establece la ordenanza 8757 en Rosario. Teniendo en cuenta que el sector residencial es un gran consumidor dentro de la matriz energética, vemos como prioridad el ajuste e implementación de políticas de ahorro energético, por eso la tomamos como punto de partida, ya que es una pionera dentro del país en políticas de ahorro energético. En el proyecto que estamos desarrollando, realizamos mediante simulaciones detalladas, justamente diferentes, el prototipo que abordamos, lo simulamos en diferentes situaciones para verificar el ajuste hidrotérmico. La ordenanza establece, como se puede ver en esta tabla, valores de transmitancia térmica máximos para los distintos tipos de cerramiento, haciendo una diferenciación en dos categorías para los cerramientos vidriados que dependen de la relación porcentual entre el área de cerramiento transparente y el área total del ambiente en donde está ubicado. Este parámetro se pone en consideración comparando dos situaciones, mediante la simulación detallada para un módulo habitacional tipo a través de un software llamado CIMEDIF que fue elaborado por la Universidad Nacional de Salta, el cual fue elegido por ser un software libre con una trayectoria de 40 años de ajuste y validación técnica. Se establece el módulo de departamento de moro ambiente, que es el que se ve en pantalla en base a un análisis de la oferta del mercado de Rosario y al que corresponden en análisis los gráficos presentados ahora a continuación. También se establecieron prototipos de uno y dos dormitorios, los cuales están siendo analizados bajo el mismo criterio. Cada superficie de cerramiento está definida con un nombre a los cuales se le atribuyen dimensiones espaciales y para la simulación se cargan datos como la superficie, el asimut, la pendiente, absorptancia solar, las zonas térmicas que conecta, el área soleada, los coeficientes convertido en radioactivo, así como también características materiales de espesores, conductividad térmica, garantizando por los elegidos los niveles de transmitancia requeridos por la ordenanza. Para este prototipo analizamos un día de diseño nublado y uno, perdón, nublado al 60% con área transparente y uno al 100% de área vidriada en un día de invierno, que es el 11 de junio, tras cinco días de cielo nublado. Lo que podemos ver es que estos cinco días de cielo cubierto nos permiten dentro del monoambiente temperaturas bastante estables. Y también analizamos por algún día también invernal soleado, que es el 28 de junio, tras cinco días de cielo cubierto, donde vemos que la temperatura interior del monoambiente, con la fachada norte, simulamos la fachada, las cuatro orientaciones, se acerca más a la temperatura exterior. Hay una discrepancia con las demás orientaciones y la fachada de orientación norte, al 100% se acerca más a la exterior. En estos gráficos podemos ver comparativamente para las cuatro orientaciones la cantidad de energía acumulada diaria requerida para calefaccionar el mismo ambiente en los dos días de diseño que mencionaban anteriormente, con el vidriado del 60% en este caso, así como también la carga pico, que aparentemente por el pequeño volumen de este ambiente es bastante similar, lo que permite ver que el dimensionamiento de los equipos accesorios va a ser bastante similar también independientemente de la orientación. Lo mismo se muestra acá para un vidriado de un 100% de la superficie de cerramiento, viendo cómo en comparación a la dispositiva anterior aumentan los requerimientos acumulados en un día nublado y disminuyen en un día soleado. Así como también las cargas pico comienzan a tener un poco más de variación. Todo este proceso y el análisis que mostramos anteriormente también se realizó para verano, considerando ambas situaciones de vidriados y en este momento nos encontramos cerrando las corridas del software para a continuación comenzar con una etapa de análisis y comparación de resultados. Bien, bueno, hay un poco para definir para aquellos que no conocen qué es una IDE, una IDE es entendida como una integración de diversas políticas, de tecnologías, de normas y de planes institucionales que permiten de alguna manera que la gente tenga acceso a datos espaciales a información georeferenciada. Esto nos interesa a nosotros bajo el concepto de poder planificar en el desarrollo de políticas considerando diversas y múltiples dimensiones. Esto tiene que ver con el concepto de la IDE, no es solamente un concepto vinculado a lo tecnológico, sino que vincula también a diversos actores, acuerdos, servicios, tecnologías, disposición de normas y de reglamentaciones que hacen que esto sea posible. El objetivo de nuestro proyecto básicamente es indagar en las IDE que están a nivel nacional, que hay una a nivel de República Argentina que se llama IDEA, y cada provincia tiene desarrollado una IDE, una infraestructura de datos espaciales, que por lo que estamos identificando y por los 15 años que tienen las IDE de desarrollo en nuestro país, son herramientas poco operativas y que no presentan la potencialidad que las mismas pueden brindar al diseño de las políticas. Nuestro proyecto tiene básicamente como metodógicamente tres instancias, una de revisión conceptual, centrada en las CIDES, y el concepto de gobernanza de datos, datos para la toma de decisiones y datos de información del territorio, otra de diagnóstico, que consta de un fichaje de las CIDES a nivel provincial, eso es un trabajo de campo que tenemos de un trabajo profesional que se ha desarrollado hace un par de años, y otra es básicamente la formulación de una metodología que permita que las CIDES estén realmente operativas. Esto es un poco la hipótesis de la cual partimos, que las CIDES no están operativas y que la poca operatividad tiene que ver con la carencia de un procedimiento y la importancia de que ciertos recursos tengan capacitación en cuanto al desarrollo y a cómo trabajar con estas infraestructuras de datos espaciales que, insisto, en nuestro país están desarrolladas hace mucho tiempo que tienen un alto costo de construcción y que después no pueden estar del 100% operativos. Para esto pensamos que hay una serie de componentes que son importantes a considerar y que esa es la etapa del diagnóstico en la que estamos trabajando. Este es el fichaje previo que yo les comentaba en nuestro país hay 15 provincias que tienen infraestructura de datos espaciales que concentran información y que uno podría hacer uso y disponibilidad ampliamente como usuario o como operador y que son importantes muchas de las aplicaciones de teléfono que trabajan con esta infraestructura pero la mayor importancia que nosotros consideramos que tiene que ver con el diseño de políticas públicas y básicamente de políticas de servicios urbanos no están llevados adelante. Lo que esperamos en esta instancia y en el proyecto es definir una metodología y esta metodología tiene que ver con cuestiones de reglamentación tienen que ver con cuestiones vinculadas a la formación de recursos y de manos y al entender la importancia y la relevancia ya sea para ser operarios o para ser usuarios digamos o sea que sepamos qué es lo que nos pueden brindar en cuanto a información del territorio y a la diversidad de datos que pueden concentrar estas infraestructuras estos son algunos aspectos que nosotros estamos identificando que consideramos y que estamos evaluando que tienen que ver con la poca operatividad o por lo cual se produce la poca operatividad de estas infraestructuras uno tiene que ver con la escasa difusión y el poco conocimiento de lo que son las CIDES otro tiene que ver con el desaprovechamiento causa del punto anterior otro es con el escaso o nulo uso de sistemas de información geográfica en el proceso de la gestión pública en los técnicos y en los políticos que desarrollan trabajando en este tema otro tiene que ver con las estructuras institucionales y la inexistencia de normas claras que permitan que permitan esos usos con la poca capacitación que hay desde el personal y de los operarios y con la falta de bueno con cierto soporte tecnológico que tienen que ver con los geoportales y la dificultad que presentan para trabajar información de la editorial integradamente eso es un poco la cintesis en lo que estamos trabajando bueno vos ya leíste el título que es hacia una cualificación ambiental de la facultad de arquitectura planeamiento y diseño de la UNR evaluación y diagnóstico de su desempeño energético actual posibles propuestas superadoras como hipótesis tenemos que es posible optimizar el desempeño energético del edificio de la facultad perteneciente a la UNR y en particular en su envolvente mediante la incorporación de estrategias de reutilización de recursos naturales y arquitectónicos y de la utilización de energías limpias con el fin de reducir las incidencias negativas que actúan sobre el medio ambiente nuestro objetivo general es analizar y diagnosticar el desempeño energético del edificio público educacional de la facultad de arquitectura de la ciudad de Rosario con el fin de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia y sustentabilidad del mismo tenemos también objetivos particulares que son cinco pero no dan los tiempos como para poder leerlos la metodología combina evaluación y diagnóstico de las problemáticas bioambientales del edificio estudiada y analizada cual y cuantitativamente la problemática de la FAPID junto con las propuestas de un diseño de intervención el equipo estará en condiciones de redactar un protocolo de actuación que pueda ser aplicable también a las otras unidades académicas de la UNR trabajamos a través del uso del software de Energy Plus la parte de análisis de variables meteorológicas y luego se hizo un estudio del impacto de radiación solar sobre la envolvente que se realizó con el software InSight para la fachada norte sur y la planta baja tanto en invierno como en verano y en realidad tenemos más información tenemos la anual tenemos la de los equinoxios pero bueno resumimos en esta en esta diapositiva lo que se puede ver de las dos fachadas más la cabecera que es la que nos remitimos al estudio específicamente por ser una fachada conflictiva ¿no es cierto? bueno después hicimos de acuerdo a la orientación y la forma del edificio en la conservación de la energía se hizo la verificación del factor de área envolvente piso el factor conocido como FAEP en donde pudimos sacar superficies volúmenes y perímetro y a través de esos datos poder llegar a obtener el de la FAEP que nos dio 3,3 en ese caso tenemos acá las fotos de la cabecera en donde es donde estamos orientando el trabajo luego como sabemos el control de los efectos del clima de los edificios está influenciado por una adecuada selección de los materiales componentes de los elementos constructivos se procedió entonces a la verificación del confort térmico según la ordenanza 8757 en donde se estudió el antepecho de ladrillos comunes y la cubierta y en ambos casos ninguno de los dos cumple con la reglamentación de la ordenanza estamos muy por encima de esos valores luego como otro avance digamos del proyecto hicimos la cuantificación de las pérdidas de calor por transmitancia a través de la envolvente y esas pérdidas de transmitancia se hizo para las partes no opacas las partes opacas y la cubierta también se hizo ese es el primer gráfico que se muestra acá las no opacas en celeste las opacas en rosa y las las de la cubierta en color lila luego comparamos de acuerdo a las pérdidas por transmisión a través de las fachadas según la orientación fachada norte fachada oeste y fachada sur comparativamente entre las tres y logramos conseguir algunos detalles constructivos de cómo están conformados esos antepechos y esa cubierta de la cabecera oeste bueno y después tenemos como para como avance digamos respecto al proyecto a la exposición que habíamos hecho para la el encuentro que tuvimos de triangulaciones la verificación de la eficacia térmica de la envolvente según IRAM 11604 en donde ahí pudimos calcular el coeficiente volumétrico g de las pérdidas de calor según el cálculo según el admisible y el corregido de la superficie envolvente vidriada y lo lo calculamos luego una carga térmica anual de acuerdo al consumo este que efectúa la facultad este de gas para calefaccionar la este la el edificio ¿no? Bueno hasta hasta aquí hemos llegado con el avance ahora este vendrá la etapa de propuestas para superar todos estos déficits que tiene el edificio de la facultad el proyecto es el desarrollo de un núcleo sanitario a partir del módulo piloto de solución habitacional del sistema SSG 1887 desarrollado por el centro tecnológico de la facultad en el marco de la convocatoria UNR Innova Post Pandemia 2020 la metodología procura optimizar el modelo productivo industrial desarrollado por la asociación de empresas CEPSA y MECOL SRL mediante una metodología analítico experimental buscamos adaptar el sistema integral a otro de panelería desmontable optimizando el proceso de producción industrial las visitas a fábrica el relevamiento de desarrollos implementados y las consultas técnico productivas para distintas configuraciones indicaron inicialmente una conveniencia de producir un informe que apunte al análisis técnico y de proceso constructivo general de las adaptaciones del sistema a diversas configuraciones en producción este análisis indicó una serie de propuestas modificatorias de detalles constructivos aplicados sobre este modelo productivo algunos de estos pueden ser el de diferenciar la panelería opaca de panelería de aberturas usando la abertura como módulo compuesto por un elemento móvil y uno fijo que minimicen tareas de ajuste la utilización del módulo panel abertura que permite evitar desperdicios y optimizar la panelería opaca para ajustar las dimensiones dadas por el módulo estructural con las dimensiones de los paneles prefabricados y ajustar la disposición de las aberturas para que el módulo estructural colabore con las mismas y así evitar desperdicios mano de obra y discontinuidad material bueno después como trabajo complementario para un proyecto especial que la empresa está llevando a cabo actualmente en la ciudad de Chamical junto a las fuerzas armadas se realizó un estudio de riesgo de condensación de vapor de agua superficial e intersticial en los paños centrales de muros exteriores pisos y techos teniendo en cuenta las normas IRAM 11.625 y 11.603 esta verificación nos permitió repensar el material aislante y también su espesor una vez concluidas estas tareas apuntadas se propone un desarrollo técnico productivo sobre el sistema sanitario introduciendo como una modificación la de generar un dispositivo externo como manera de kit que incorpore el sistema de provisión de agua externa al propio sistema de panelería con esta propuesta buscamos reducir los tiempos productivos debido a que se incorpora el circuito interno de distribución como un sistema asociado a la manera de un kit de provisión adosado también se evita de esta manera la interrupción de tareas de montaje de panelería para incorporar el sistema de cañerías internas y facilita las tareas de reparación y mantenimiento posteriores el diseño del circuito de distribución de agua fría y caliente se encuentra actualmente en una etapa de construcción se efectúan las canerías de polipropileno copolímero random con accesorios de unión por termofusión todos dispuestos en canales contenedores exteriores que permiten presentar el circuito adosado a la panelería con un adecuado nivel de terminación perceptiva la distribución no embutida no forma parte del supuesto preestablecido por lo que su presentación final y evaluación pública merece una particular atención si bien se avanzó culturalmente en la exposición de los circuitos de distribución como por ejemplo el empleo de depósitos en los baños externos para descarga en inodoros este tipo de presentación aún se encuentra en una etapa inicial por lo que en fábrica se va a exponer un módulo constructivo del núcleo sanitario a la manera de showroom para exponer el resultado y someterlo mediante encuestas de opinión a la evaluación del resultado obtenido al público en general el trabajo que realizamos en esta oportunidad es un poco la continuidad de lo realizado en el proyecto PIT de eficiencia ambiental urbana y arquitectónica que tiene que ver con básicamente indagar en eficiencia en el sector edilicio como uno de los mayores consumidores de la demanda de calefacción y de refrigeración básicamente en nuestro área bioclimática de la ciudad de Rosario en una instancia preliminar habíamos dedicado nuestra atención a la rehabilitación de edificios existentes y en este caso pensamos en edificios nuevos y la importancia de este trabajo la importancia del trabajo en sí no la importancia del análisis es cuánto significa la implementación de la ordenanza en términos de ahorro energético frente a la demanda de otros profesionales en cuanto a las tolerancias primero hemos intentado plantear un método operativo para el estudio de los efectos directos luego hemos intentado seleccionar bueno voy en desfasaje me parece con la diapositiva seleccionar una tipología representativa luego evaluar distintos escenarios escenarios preordenanza y escenario ordenanza con el objeto de optimizar el funcionamiento y visibilizar en realidad el aporte de la ordenanza y por último ampliar este estudio de caso a otras situaciones tipológicas básicamente asentada o focalizada sobre la ecuación de eficiencia ambiental que tiene en cuenta los costos de construcción de funcionamiento que tiene relación la vida útil aspectos cualitativos que hacen a las expectativas la satisfacción residencial la ordenanza como sabemos tiene distintos parámetros que considera que tienen que ver con la transmitancia con el factor de exposición solar y aquí están planteados los dos escenarios con un escenario de materialidad tradicional hipotético y un escenario de materialidad real cumplimentando la norma a partir de la comparación verificar el ahorro obtenido en esta situación hemos utilizado el estudio de caso como metodología de investigación cual y cuantitativa en este caso para analizar las variables constructivas y las variables de edilicia de un edificio que habíamos en otra oportunidad este clasificado tipológicamente que son entre medianeras localizado en el área central entre medianeras con balcón y en este caso está orientado al este oeste de una tipología nosotros la clasificábamos número 8 y que corresponde a un dormitorio una superficie cubierta de aproximadamente 40 metros cuadrados un volumen de aproximadamente 91 metros cúbicos sobre el cual hemos analizado estas situaciones para invierno y para verano para el caso de invierno hemos planteado la 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 norma IRAN 11.604 que nos permite obtener el G de calefacción y lo que es importante que solo hicimos el estudio desde el punto de vista del envolvente desde el punto de vista pasivo solamente la envolvente del edificio sin considerar cargas internas por parte de los ocupantes y equipamiento para el caso de invierno esas son las condiciones que están planteadas para determinada cantidad de grados días en este caso teníamos un delta de 24 grados y para el caso de verano hemos tomado una carga pico de acuerdo a la ordenanza a la norma 11.659 barra 2 de acuerdo a las estimaciones comparando el escenario hipotético en cuanto a la modalidad constructiva y en cuanto a la modalidad implementada con la ordenanza vemos que se obtiene un 30% de ahorro a partir del cumplimiento de la ordenanza en el caso de la demanda para el caso de verano vemos que los planos vidriados representan para esa carga pico para un día de verano vuelvo a repetir orientado al oeste situación crítica es aproximadamente del 60% y el ahorro obtenido del 40% ¿por qué hicimos este estudio? porque cada vez los profesionales quieren flexibilizar esta ordenanza de modo de que bueno en cierta medida el etiquetado energético supla estos criterios de limitación de la demanda y nos interesaba cuantificar cuánto representaba esto que está esta ordenanza que es pionera en la ciudad de Rosario pero vuelvo a repetir es un estudio preliminar para verificar el efecto de la implementación es una tipología representativa tendríamos que ver en otras tipologías otras orientaciones para ver el efecto tendríamos que ampliar el universo de estudio y luego para este es una si se quiere decir es una primera aproximación y tendríamos que incorporar para mí el tema de refrigeración que es fundamental porque la carga térmica de refrigeración desde octubre noviembre hasta abril es determinante en cuanto a consumo de energía no solamente el G de calefacción pero era un poco para cuantificar qué representaba la ordenanza en su implementación como respuesta a la demanda o a la queja de algunos profesionales de la arquitectura que justamente el objetivo es mitigar o disminuir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera bueno justamente me parece que su existencia más allá de la flexibilización quedaría justificada bueno gracias voy rapidito bueno este proyecto se desarrolla desde ACVI Barrio que es el programa institucional de nuestra facultad dependiente de la Secretaría de Extensión Vinculación y Transferencia Universitaria en este caso trabajamos un equipo docente estudiantil y graduado en conjunto con la Asociación Civil Génesis de Rosario que es una organización territorial del barrio República La Sexta con la que venimos desarrollando distintas actividades desde el 2015 el objeto de la asociación es la inclusión social a través del deporte la educación la producción y el medio ambiente y focaliza sobre todo su trabajo con jóvenes mediante capacitaciones laborales y apoyo académico secundario y terciario actualmente la asociación no cuenta con un espacio físico propio entonces de alguna manera limita el desarrollo de las actividades institucionales y bueno a partir de este requerimiento surge la elaboración de un proyecto para construir un edificio que pueda que lo puedan construir los propios miembros de la asociación idealmente lo ubicamos en un terreno que ahora está vacante en el barrio La Sexta Reobamba y Pasaje Antonelli ahí la presentación no está pasando pero bueno yo sigo hablando ahí está el proyecto propone tres sectores un área institucional un área deportiva y un área técnica práctica alrededor de un área verde central la elección del sistema constructivo por un lado tiene en cuenta poder establecer distintas etapas ejecutivas de la obra en el tiempo y por otro lado la utilización de materiales que surgen de la producción propia de la asociación GENE principalmente estamos hablando de piezas de plástico de fibra de vidrio reforzado que constituyen distintas partes del proyecto nosotros en nuestra facultad ya estuvimos trabajando con estas piezas de fibra de vidrio reforzado en la elaboración de una optativa que era autoconstrucción náutica la estructura está conformada en planta baja por construcción tradicional y en planta alta por una estructura liviana que cuenta con vigas y columnas metálicas las pieles las envolventes se pensaron justamente con estas placas de fibra de vidrio reforzado desarrollando así un edificio con piezas de valor agregado contemplando el diseño y el dominio de una técnica material innovadora comprometida con el medio ambiente y con una visión a futuro de producción cooperativa entonces fundamentalmente el proyecto tiene que ver con la sostenibilidad ambiental la eficiencia energética y bueno particularmente el diseño de estas piezas están en los cerramientos en las pieles en la fachada ventilada en un jardín vertical y en una terraza verde bueno el grupo fue desarrollando todos estos gráficos estos modelos en escala a partir de hipótesis espaciales constructivas organizativas y todo el tiempo fue unida y vuelta con la asociación GENERI proyectamos una piel única traslúcida dispuesta como fachada que genera como una especie linterna que ilumina este sector del barrio mostrando al público la diversidad y las formas que se pueden generar con estas piezas de fibra bueno la propuesta fue recibida con mucho entusiasmo por parte de la asociación y bueno esta última diapositiva queríamos mencionar que este año ganamos el primer premio en extensión en la categoría C en el Congreso Artisur entonces bueno estamos contentos y lo estamos nombrando quiero felicitar a todo el equipo estudiantes docentes graduados particularmente a las coordinadoras de este proyecto Gabriela Barcia y Florencia Paniguti que bueno participaron de este trabajo bueno este también es un trabajo que hicimos desde Arbibarrio el año pasado bueno virtualmente en el contexto de pandemia con el club Banco Santa Fe que es el club fundado en la década del 70 que está ubicado a LEM y 27 de febrero entonces esto hace que pertenezca por un lado al barrio La Tablada pero también al barrio República La Sexta lo que hicimos acá bueno en la diapositiva siguiente hay un gráfico donde mostramos otras instituciones de la zona otros clubes barriales clubes que tienen pilete clubes que no las paradas de colectivos los gimnasios las estaciones de bici cercanas y remarcamos que este club en particular es un lugar de referencia para el barrio tiene una trayectoria deportiva social y cultural muy importante en esta diapositiva mostramos las fotos del club actualmente y el objetivo para el que nos llamó la comisión directiva es maximizar las instalaciones existentes para mejorar las condiciones que se dan en este lugar refuncionalizar algunos espacios ponerlos en valor generando un mayor beneficio aumentar la cantidad de socios entonces el anteproyecto que nosotros hacemos surge de la demanda se fue definiendo en torno en torno a los intereses de ciertos socios y socias y articulando las actividades que se van realizando en el club y los espacios disponibles para que se desarrollen estas actividades y como siempre basándonos en las premisas de sustentabilidad ambiental y social y bueno proponemos revitalizar cinco áreas dentro del club entonces por un lado hicimos maximizamos las instalaciones del club generando articulaciones tanto en altura como en planta baja y esto se logró con intervenciones muy puntuales como casi quirúrgicas mediante la apertura de vanos tratando de generar la menor superficie de demolición posible y la idea de hacer intervenciones livianas dentro de una cáscara pesada esto lo que posibilitó fue duplicar la superficie original del edificio aprovechando todos los espacios del club en este caso diseñamos artefactos metálicos para el bufet para las zonas bajadores que ofician múltiples usos luminarias lugares de guardado lugares de extracción de humos son de fácil construcción y montaje con materiales livianos porque lo que consideramos es que son los propios socios y socias los que van a construir estos artefactos así que bueno tratamos de hacerlo lo más simple otra de las intervenciones fue introducir una escalera que une todo el edificio en vertical vinculando las pasarelas existentes los nuevos niveles que proponemos y bueno se genera todo un recorrido del edificio por momentos este salón que quedaba chico se podría duplicar en superficie alojar eventos de carácter multitudinario respetamos los colores rojo y azul los originales del club porque bueno creemos que esto da un sentido de identidad a la institución como comenté esto lo hicimos un trabajo durante la pandemia y bueno en el contexto se consideró especialmente las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio entonces pusimos en valor los espacios abiertos los patios las terrazas esto impulsó a través de pequeñas operaciones como bordes vegetales muros verdes introducción de mallas en la fachada que bueno permite el crecimiento de la vegetación bueno y esto de la vegetación que aporta un confort térmico y espiritual con mínimos recursos creemos que hemos cumplido el objetivo principal que era la respuesta técnica adecuada con el fin de maximizar las potencialidades del club con pequeñas intervenciones reforzando la capacidad de generar identidad y bueno el proyecto la verdad que fue bien recepcionado por los socios y socias del club y también por el equipo de estudiantes que hizo este trabajo bueno tanto es que llegamos a una instancia del leajo técnico muy preciso de llegar al cómputo y al presupuesto que de alguna forma permite que la institución empezó desde el año pasado a gestionar el financiamiento para realizar algunas de estas pequeñas intervenciones así que bueno suponemos esperamos que ahora a fin de año puedan empezar a hacer una parte de la propuesta buenas tardes a todos a todas acá estamos con Gabriela Soray vamos a un dúo acá vamos a presentar este proyecto un proyecto que fue acreditado en el 2020 pero que nosotros venimos trabajando ya desde hace más de 10 años en este en este tema de los paisajes culturales y pensado no solamente como paisaje como geografía como naturaleza sino justamente como recurso como instrumento de desarrollo de las distintas comunas un concepto de paisaje amplio obviamente que tiene que ver con distintos tipos de patrimonio con distintos territorios pero sobre todo con las dinámicas socioeconómicas y territoriales tratando de aportar recursos disponibles que ya digo no son solamente materiales sino inmateriales tienen que ver con la acción humana en ese específico territorio y con las posibilidades justamente de utilizar el territorio para el desarrollo económico y social y cultural en esta imagen ya vemos las distintas el área de trabajo que es bastante importante es regional el cordón norte el cordón oeste el cordón sur que involucran a lo que se denominaba el pago de los arroyos y sucesivamente hemos ido trabajando con comunas y municipios en estos territorios y progresivamente fuimos acumulando una cantidad de material de material humano de recursos humanos y de recursos paisajísticos justamente como decíamos en un abordaje desde el territorio no en el territorio sino justamente pensando desde un espacio pragmático como decimos acá un espacio pragmático que después va al gabinete después va a la verificación pero se nutre de las actividades humanas y del territorio concreto y de los actores sociales que involucran ese territorio algunos ejemplos de rutas culturales que por ahí lo va a contar Gabriel que ya hemos ido armando como propuestas en común con estos actores locales obviamente el qué tal el tema de esto ya lo hemos contado pero las distintas rutas culturales tienen sus variables y obviamente tipos y características con ideas fuerzas y algunas especificidades algunas son patrimoniales otras son de características imaginables otras son ferroportuarias como estas con los artefactos arqueológicos identificados en todo lo que es la línea ferroportuaria pero también del orden de la vivienda como en determinadas creaciones de barrios que puede llegar a ser la Emilia o Sonisa en el tema de San Nicolás porque se extiende hasta lo que es el límite con provincia de Buenos Aires las que son de histórico o de carácter nostálgico las que son mecánicas las que por ahí son ecológicas o más naturales las que son totalmente vinculadas a la organización nacional y a la ruta de la independencia en lo que va desde victorias como el tema de Punta Quebracho pero también de las batallas vinculadas a Pavón Cepeda Vuelta de Obligado y las distintas baterías con Bate de San Lorenzo Oratorio Morante y demás pero también las rutas ideales las rutas que tienen determinado eje temático como esto que van saliendo o rutas que son de un carácter que en función de visualizar todo una un volumen muy importante en lo que es la iconografía o lo que son los estilemas el tema de que se nos despierta determinada curiosidad con respecto al tema de la ruta amazónica encontrando a su vez edificios vinculados a esta a esta a esta temática pero también elementos iconográficos vinculados a la ruta esta no voy a hacer mucha referencia porque ya lo hemos dicho el tema de la aviación vinculado a la zona oeste pero también que está en forma paralela el tema de lo artístico con Antonio Berni en lo que es Doldán con Juanito Laguna el José Gustavo este Collet en Funes este y toda una este movida museológica muy importante como también de la inventiva como el tema del autocoller en lo que es Cañada de Gómez o el tema vinculado a este invento de aviación esto es un poco genera todas estas experiencias dispone bastante de muchas flexibilidades que están vinculadas a toda una serie de imágenes atractivas de generar de alguna manera un turismo un turismo naranja vinculado a la economía naranja vinculado a lo que es el turismo sustentable vinculado a lo que es el turismo comunitario vinculado a lo que es el turismo educativo o cultural gracias bueno el trabajo este está vinculado digamos a un proyecto de investigación mucho más extenso que venimos realizando sobre el rescate de archivos desde hace unos cuantos años en la cátedra con la idea fundamental de generar una base de datos que nos permita primero rescatar el archivo papel digitalizarlo transformarlo en algo accesible y a partir de ahí producir una información que sea que esté a disposición de los distintos investigadores estudiantes alumnos o arquitectos que la necesiten y por otro lado que tenga como una posibilidad concreta la de acceder al rescate real de los archivos de arquitectos y estudios importantes de la ciudad de Rosario en este sentido rescatar y generar el valor de archivos documentales de estudios de arquitectos de la ciudad producir una base de datos digitales poner a disposición de la comunidad de estudiantes e interpretar y reconstruir históricamente los repositorios en estudio nos permiten la posibilidad de un abordaje concreto que a partir de una metodología de trabajo en donde la obtención de los archivos el diagnóstico del estado de la conservación y limpieza del material el diseño de una plantilla de registro para el ordenamiento de los documentos la digitalización de los originales la confisión de fichas para distintos usos y la realización de series interpretativas nos permiten a través de un sistema web que estamos desarrollando generar el soporte digital para producir esta documentación en este caso nos vamos a centrar fundamentalmente en un caso específico que es el barrio Gómez de Cañada de Gómez y una vinculación con otro barrio de autoconstrucción que a partir de las ideas del arquitecto Hermes Sosa y de la producción del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura vimos que también desarrollaron en otra localidad de Corrientes lo interesante de haber entrado por la digitalización de archivos es que nos permitió acceder a un sistema un sistema que está registrado que está producido y está pensado para desde una disciplina de la arquitectura y desde una producción de la facultad generar un sistema posible que mejore actualice y desarrolle la calidad de la autoconstrucción que se materializó concretamente en este barrio que fue nuestro objeto de estudio a partir por un lado del uso tradicional del ladrillo y a partir de la incorporación concreta de la viga canaleta como un sistema tecnológico que incorpora mejora y ayuda a la espacialidad y a la construcción de la techumbre de la casa utilizando la bóveda catalana la bóveda de ladrillo como una propuesta expresiva una propuesta tecnológica y una propuesta cultural que hace posible de manera concreta de manera real y de manera efectiva el hecho de recrear la vivienda económica que deje de ser la casa estándar y pasa a ser una casa con personalidad nosotros estamos trabajando sobre documentación concreta que hemos rescatado y sobre producción nuestra a partir de esa documentación entrevistas que hemos generado con habitantes de la zona y nos llama la atención particularmente con mucha alegría el buen estado de conservación que estos conjuntos que datan de principios de la década del 70 tienen en la actualidad concretamente en el caso del barrio Juan XXIII de Cañada de Gómez esta bóveda que se materializa de una manera muy sencilla tiene una particularidad que tecnológicamente la condiciona que es la vida que es la vida canaleta ese creo que es el cuello de botella que deberíamos producir como un trabajo de asesoramiento a los habitantes actuales del barrio Juan XXIII porque lo que llama la atención es que las ampliaciones de esos barrios y ya como una como un aporte que va más allá hacen que las nuevas intervenciones en el barrio no sigan continuando con la bóveda y eso creo que es una lástima y estaría bueno que desde la investigación generada a partir del archivo produzcamos cosas que sirvan para que las cosas mejoren el barrio Juan XXIII se construyó al lado del barrio ferroviario es el que en la imagen aérea de la derecha se ve a la izquierda y es el que tenemos acá en la muestra principal en la foto principal hacia la izquierda fíjense el parentesco con la intervención del conjunto que encontramos en corrientes y acá vemos que hay una identidad concreta a partir de una idea concreta concebida en la facultad de arquitectura que fue la arquitectura en ese momento y que fue trasladada al territorio nosotros creemos muy importante que no solo el rescate de archivos sea un registro sino nos permite interpretar producir y desarrollar ideas que sean posibles en tanto extensión en tanto desarrollo y en tanto planteo de mejoramiento de la calidad urbana la calidad arquitectónica la calidad espacial y la calidad de vida de los habitantes en este caso de la ciudad de Cañada de Gómez a partir de una producción concreta de una investigación de la facultad bueno el trabajo este que estamos presentando es en realidad una continuación de la pregunta que nos hicimos sobre una cantidad de obras legadas por la expansión de las redes ferroviarias que a principios del siglo XX que en realidad colisiona o cuestiona lo que aparece en el grueso de la historiografía sobre el tema de la presencia de la tradición funcional inglesa la actividad de las empresas inglesas en en este rubro y nosotros arrancamos a partir del ferrocarril Rosario Puerto del Grano que ya hemos presentado años anteriores y esta vez trabajamos sobre una empresa que en la provincia de Santa Fe tiene un recorrido muy corto que es la Compañía General de Buenos Aires un recorrido muy corto en lo geográfico pero como vamos a ver tiene un impacto muy fuerte y es de mucho interés para ver el alcance de esto que yo les digo de una arquitectura que cuestiona lo que la historiografía presenta de una manera así como un todo en la imagen anterior veíamos la extensión de las redes ferroviarias que operaron las compañías francesas en Santa Fe si no lo miraron en detalle parecía que era todo el ferrocarril en la provincia eso es exclusivamente lo que operaron las compañías francesas esto que estamos viendo en este caso es el ramal que efectivamente llegaba a Rosario desde Pergamino era el ramal B1 de la compañía después transformado en el ramal CC del ferrocarril una vez después del ferrocarril del Estado Nacional y en este tramo sobrevive la estación Rosario que es donde está la sede de Fundarmería la estación La Carolina que lamentablemente está ocupada en los últimos años y muy deteriorada la estación de Coronel Domínguez la de Uranga la estación de La Vanguardia la de la localidad de Sargento Cabral Cañada Rica y General Kelly es muy interesante cuando uno se pone a observar las características de la arquitectura que propuso esta compañía porque difieren fundamentalmente y radicalmente de la idea de la tradición funcional inglesa aparecen elementos claramente academicistas y con algunos elementos algunos estilemas y elementos constructivos que ya la ponen claramente dentro de las actitudes modernistas como son algunos hierros y algunos trabajos que casi rozan lo que nosotros catalogaríamos como Art Nouveau claramente hay una voluntad de representación muy diferente de lo que es una estación ferroviaria y es muy interesante que la empresa se propuso en los pueblos esta imagen tan potente y que no la pudo materializar en el caso de las terminales no lo pudo hacer ni en Rosario ni lo pudo hacer en Buenos Aires que es lo que estamos trabajando ahora sobre los edificios que no pudimos acceder durante el año pasado donde la empresa había propuesto un edificio que quedó exclusivamente en proyecto y hoy lo que vemos es solamente el área de andenas nosotros en este momento estamos trabajando haciendo un trabajo prácticamente arqueológico podríamos decir porque prácticamente no hay archivos sobre estas construcciones después de la nacionalización todos los archivos ferroviarios entraron en un estado catastrófico de mezclarse ramales perderse documentación de caer en depósitos que fueron depredados entonces nuestro trabajo tiene que ver con la el relevamiento de estos edificios estamos trabajando a nivel de reconstruir qué tipo de locales eran cada uno acá se pueden ver estos detalles constructivos que yo le decía que claramente cae en el etiquetado de lo que parece el Art Nouveau con elementos constructivos también muy característicos de la industria francesa y donde algunas de las cuestiones que hemos encontrado en estas estaciones también contradicen un poco las creencias generales sobre la arquitectura ferroviaria por cuanto buena parte de los elementos prefabricados que se ven acá están hechos en Rosario por condiciones de Rosario ustedes recordarán que siempre se hablaba de materiales importados de materiales traídos del exterior bueno acá evidentemente se le dio oportunidad a la industria local de desarrollar los elementos uniformes que componían estas estaciones y bueno la etapa actual tiene que ver con la construcción del catálogo que podrá servir en el futuro para identificar estos elementos o podrá servir también de base a futuras operaciones de recuperación o de refuncionalización que permitan no solamente llamar la atención sobre la arquitectura ferroviaria en general sino sobre esta particular arquitectura ferroviaria que tiene que ver con las empresas de capital francés y con las empresas que se radicaron a principios del siglo XX bueno el trabajo lamentablemente está en una etapa en que estamos recién ahora accediendo a archivos ferroviarios que estuvieron de dado durante los años de pandemia por lo cual nosotros acabamos de pedir una extensión para ver si podemos conseguir en eso esa situación catastrófica de archivos podemos avanzar un poco más sobre elementos documentales bien ya Gabriel presentó al equipo el tema de la exposición también lo mencionó y quería hacer mención a que se trata de un trabajo que se enmarca en el proyecto ARC 178 denominado emergencia y transformaciones del edificio en altura del área central de Rosario entre 1906 y 1953 y como verán está compuesto el equipo por una gran cantidad de estudiantes y graduados jóvenes que fueron quienes han participado de manera muy activa en el acceso a las fuentes primarias este trabajo expone los avances desarrollados en el marco de un proyecto de investigación que indaga como bien mencionábamos los edificios en altura del área central de Rosario en la periodización mencionada y cuyo objetivo constituyó la construcción de una base documental cual y cuantitativa para aportar datos sobre todo en este rubro inmobiliario de modo de conformar un mapeo de la totalidad de estas obras incluidas en los registros patrimoniales de nuestra ciudad partimos del estudio de diversas fuentes por un lado estos archivos de obras particulares de la municipalidad de Rosario a partir como decíamos del catálogo de obras patrimoniales en los que se incluía este rubro planos planillas técnicas archivos fotográficos publicaciones también profesionales locales de época donde se publicitaban estos edificios a partir de fotografías planos textos y también accedimos a las reglamentaciones del periodo mencionado el trabajo implicó la definición de códigos gráficos que permitieran una clara comunicación de la información recabada y de los datos construidos en este sentido concretamente se produjo el redibujo de planos cálculos de superficies construcción de índices de ocupación del suelo identificación de las fechas de construcción de cada una de estas obras de muchas existía esta información y de muchas tuvimos que construirla y el redibujo estuvo como les decía a cargo de estos jóvenes estudiantes y graduados recientes la investigación consistió en la construcción de una guía cronológica a partir de la generación de datos condensados en aquí vemos la imagen de una de estas fichas cual y cuantitativa se realizó una de estas fichas por cada obra y el objetivo principal fue la contribución a la producción de interpretaciones que de algún modo pongan valor estos edificios como objetos urbanos y en relación a una temporalidad específica digamos contextualizando de este modo y partiendo del catálogo de edificios en altura del área central que registra el programa de preservación y rehabilitación del patrimonio de Rosario las fichas de algún modo amplían el conocimiento de cada uno de estos edificios en altura en los casos donde contábamos ya con estudios previos pero también construyen datos sobre aquellos edificios que aún no habían sido estudiados o la información con la que contábamos era escasa finalmente en su articulación cronológica y de códigos gráficos comunes estas fichas nos permiten la lectura comparada constituyendo un aporte a los vínculos con aspectos históricos y arquitectónicos que en todas estas obras permiten pensarlas y las permiten constituirlas en tanto obras de trascendencia para nuestra ciudad y vemos imágenes también hemos ido ubicando gráficamente en el plano del área central cada uno de los lotes donde se ubicaban estos edificios y la organización del catálogo por décadas barriendo cronológicamente el total de edificios en altura construidos hasta 1953 en el centro reconociendo singularidades a partir de un registro de datos homogéneos y la puesta como decía anteriormente en contexto nos permitió visualizar de algún modo su condición en la planta urbana allí vemos la década del 10 y la década del 50 que son la primera y la última pero como fue creciendo esta mancha y esta referencia a su ubicación en la planta urbana de algún modo facilitó la comprensión de estos edificios en tanto emergentes de una cultura un tiempo determinados a la vez que permite considerarlos como parte de un proceso urbano concreto se reconoció así al contexto como un componente central de la propuesta de investigación allí vemos la imagen de uno de trabajada por uno de los becarios del equipo de investigación un becario estudiante que en años anteriores obtuvo la beca del CIN de este modo el trabajo para concluir contribuye a verificar la hipótesis de que el total de esta producción no siguió el mismo ciclo que ciertas obras emblemáticas o ciertos edificios en altura emblemáticos de la ciudad sino que se configura como un fenómeno difícil de encuadrar en una lógica unánime en tanto se trata de obras pertenecientes a un mercado inmobiliario con sus complejidades y con intereses diversos muchísimas gracias me pasa lo mismo que me pasó en triangulaciones cada vez que escucho las exposiciones y me parece que hay una cantidad de trabajo fabuloso realizado la la manera de difundir esto la manera de poder extrapolar esta producción al territorio en buena medida creo que es tarea de la secretaría cualquier instrumento cualquier idea cualquier ocurrencia que cada uno de los equipos tenga para poder expandir esta cantidad de información estamos a disposición y queremos hacerlo por lo tanto estamos abiertos a ese trabajo me parece que hay una producción muy muy importante que debiéramos ver cómo canalizamos y para ello este tenemos que darnos un trabajo extra que es el de la difusión y la multiplicación de estos esfuerzos así así que estamos a disposición no se me ocurre en este momento alguna estrategia particular pero simplemente me parece que es importante que podamos desarrollar cada uno de los equipos de trabajo con la institución la tarea de la difusión de esta información de compartir esta información así que estamos abiertos a ustedes que seguramente son más creativos que nosotros en la secretaría si se le ocurre cualquier cosa estamos verdaderamente a disposición Gabriel yo me gustaría agregar un comentario de ver cómo estas oportunidades dan para pensar entrecruzamientos de temas que normalmente como trabajamos como equipos independientes no suele darse pero acá por ejemplo es evidente el trabajo que hace Viviana que presentó Viviana y Gabriel por ejemplo da para pensar como paisaje cultural por ejemplo en el caso nuestro toda una línea ferroviaria que yo lo he trabajado no en trabajo de facultad sino en maestría de otras instituciones es factible encontrar vinculaciones relaciones afectivas y familiares forjadas en los espacios ferroviarios porque los pueblos estaban unidos por determinadas líneas ferroviarias entonces por ejemplo la línea del oeste santafesino tiene una característica diferente a la que tiene el central Córdoba y tiene una característica diferente a la que tenía el ferrocarril el gran sur de Santa Fe y Córdoba y bueno lamentablemente nosotros no no nos planteamos este tipo de cruces normalmente y bueno en el caso nuestro por ejemplo estamos trabajando en situaciones que escapan al tema del paisaje cultural y que tienen que ver más con una especie de discusión con la historiografía general del ferrocarril por cuando estamos metiéndonos en una cuestión que aparece de rebote que es la influencia de las empresas francesas que en la historia escrita de los ferrocarriles argentinos casi no tienen espacio entonces es muy interesante como hay temas que van surgiendo a veces de manera no intencionada y que merecen ser realizados o reenfocados o reexaminados a partir del trabajo que hacen otros grupos si o me meto un poquito o complementado bueno me parece que estas complementaciones que a las cuales vos estás haciendo alusiones me parece fabuloso porque esa línea hace bastante ya que también venimos escuchando y que venís trabajando obviamente se complementan yo cuando digo ferro portuario hay un montón de cosas yo omito todo lo lo que generó el puerto de Villa Constitución la importancia que tiene y generada después con la construcción ferroviaria y el puerto de las piedras y las cuestiones de continuas luchas de querer copar Buenos Aires frente a la confederación y acá me meto en la cuestión histórica en lo que es el puerto de las piedras que después se termina siendo el puerto de Villa Constitución que ha sido segundo en importancia a nivel provincial o sea después del de Rosario antes que el de Santa Fe durante muchos años entonces con artefactos que realmente son fabulosos en términos arqueológicos con algunas cuestiones territoriales que ahí mismo se genera una península de área natural fabulosa bueno hay un montón de cosas estos complementos yo creo yo creo que estamos en un momento a lo mejor de que podemos estar llevando a cabo acciones conjuntas frente a a a a determinados nuevos proyectos o nuevas convocatorias o nuevos congresos en los cuales a lo mejor podemos estar conjugando todos estos estos saberes en los cuales uno cada uno estuvo elevando y llevando a cabo ¿no? me parece bárbaro Viviana Viviana levantó la mano y me sacó la palabra para él no yo quería comentar algo que obviamente en los cinco minutos uno dice pocas cosas que nosotros estamos en estos en este trabajo que llevamos de tantos años bueno estamos acreditamos ahora para el PID pero también hemos trabajado con estas colecciones de materiales estamos trabajando en un proyecto con la Unión Europea con el programa de lasmus y también tenemos un proyecto de vinculación tecnológica en el cual Rubén también participa ¿no? este proyecto que se presenta mañana en Ciudad y Territorio que si bien no es específico de lo que estamos presentando hoy bueno uno de los ejes que trabaja este proyecto de empoderamiento territorial tiene que ver con los paisajes culturales en otras jornadas hemos estado presentando ahora dentro de este de este de este gran tema el paisaje del patrimonio rural con todo lo que ese concepto entre comillas involucra ¿no? tomado así entre comillas ¿por qué paisaje rural? porque hay una serie de insumos que tiene que ver con construcciones patrimoniales con estancias por ejemplo con puestos con molinos con represas con cosas materiales pero también con oficios con saberes con cultura alimentaria etcétera pero sobre todo con las conexiones ¿no? con estas conexiones de viejos caminos la ruta del alto Perú del camino real los ferrocarriles justamente el que presentamos nosotros ahora tiene que ver con la ruta del oeste santafesino el establecimiento La Cautilva el río Carcarañá toda la cuenca etcétera o sea son digamos territorios riquísimos que dan para un cruce de mirada y de disciplinas necesarias además ¿no? o sea que está bueno lo que dice Gabriel Charito de poder a través de la Secretaría bueno sostener una red de todos estos trabajos que realmente podamos ponerlos sobre la mesa como estamos haciendo hoy pero a un nivel mucho más ampliado y que podamos contactarnos y trabajar futuros proyectos ¿no? sobre todo pensando de que hay una cantidad de información muy valiosa solemos creer que que más o menos todos conocen lo que uno conoce y esto no es así no sé si en mi carácter diletante pero yo a mí me yo correspondo a las áreas de las tecnologías en todo mi desarrollo de trabajo de investigación pero me encuentro con las cuestiones historiográficas me encuentro con las cuestiones del territorio del plan de un ambiente urbano y veo que hay una cantidad impresionante de información que es súper valiosa y que no se me ocurre el mecanismo por el cual llegar a hacerlo común hacerlo expansivo hacia pero que tendríamos que encontrar ese mecanismo porque lo que mostraba Rubén y el deterioro de algunos edificios lo que mostraba Jimena en buena medida está está fuertemente influenciado por este por la pérdida de valor que han tenido para la conciencia colectiva y entonces este para que la puesta en valor de un edificio es es cultural como hablaba Pablo en su momento este de las casitas de bóveda ahí en el ingreso de nuestra propia universidad que tampoco nosotros hemos cuidado demasiado este entonces este y es pero porque pasamos por delante y yo no sé si todos saben lo que eso es cuando uno verdaderamente sabe lo que es y lo pone en valor cultural empezamos a tener sentido un montón de cosas creo que es una tarea que tenemos que darnos producir información cruzada al interno de la propia institución y encontrar los mecanismos para que este conocimiento sea compartido no no sé cómo se hace pero creo que entre todos vamos a encontrar un camino para poder viabilizarlo por ahí pasa la cosa hay mucha información que está disponible tenemos que encontrar los mecanismos para que la disponibilidad se convierta en efectividad eso es lo que nos toca así que ustedes que son más creativos ayúdennos también y veamos qué podemos hacer juntos y cuando se rompe el hielo con la primera pregunta de Emiliano empezamos a funcionar el bloque anterior no pasó vamos a hacerlo para la próxima me comprometo a hacer cualquier pregunta la mía va a ser tonta pero siempre eso rompe el hielo y empezamos a poder dialogar que es también el objeto de este encuentro Gabriel yo un comentario les agradezco a todos se escucha un comentario un poco en relación a lo que vos planteabas recién tampoco se me ocurre cuál es el mecánico pero creo que estas jornadas al menos desde que yo voy en la facu que a veces han sido más dinámicas a veces un poco más planchadas permiten un poco conocer los proyectos en los que estamos trabajando y a veces uno se genera cierta inquietud y se acerca al otro y pregunta y hace un poco los cruces que planteaban ahí Gabriel y Diana recién a veces es verdad uno está investigando temas muy semejantes o con mismos intereses y se pierde la posibilidad de retroalimentarse de otros proyectos falta buscar el engranaje que permita que podamos crear mayor retroalimentación entre los mismos proyectos que llevábamos adelante desde la facultad a veces nos cuesta conocer los proyectos entre la arquitectura ahora que se vienen no sé si a cabo proyectos de diseño empieza a ser como la facultad como más va a costar un poco más y seguramente vamos a estar superponiendo o vinculando o reposando con alguna temática queda planteado buscar la forma en que en lo que vos planteabas recién cómo ser más creativo para que esto que se produce una vez al año tenga como mayor posibilidad de vínculo bueno eso es el comentario gracias Emiliano mi temor siempre es molestar con lo cual si les agradecemos a todos los que pudieron participar en esta grabación si escucho un ruido de fondo pero no sé quién Gabriel Gabriel Vivi no Vivi acá decíamos si ya que que esto se ha grabado no sería conveniente hacer como una edición algo que pueda manipularse mejor que uno detrás de otro no sé por mesas o algo en función de esto que estaba pensando en voz alta todo esto que queda grabado queda colgado en el canal de youtube institucional de la facultad yo una de las cosas que quería proponer era que en el encuentro con los estudiantes ustedes los inviten a recorrer esta posibilidad de lo que queda aquí grabado que me parece que es interesante también para que los estudiantes puedan acercarse al campo de la investigación como todos ustedes saben la participación estudiantil teniendo en cuenta el número de estudiantes que tenemos en la facultad es proporcionalmente muy baja con lo cual este y no es baja por lo mismo que hablábamos antes es en buena medida este la oportunidad de encontrarnos que es la que está faltando y de brindar oportunidades y las oportunidades van a ser bien recibidas por todos por los grupos de investigación y por los estudiantes así que los trabajos quedan aquí en el canal de YouTube expuestos durante un tiempo la recomendación para que los estudiantes puedan acercarse a los grupos y a las exposiciones que han tenido porque seguramente hay alguna línea temática algún interés en particular algún punto alguna necesidad estamos a disposición también así que una recomendación como para que eso también ocurra y esto que decís Gabriel me parece sumamente interesante y por el tiempo de exposición lo dije brevemente al menos en mi equipo de investigación han participado muy activamente muchos chicos jóvenes en su momento estudiantes avanzados o graduados recientes y cuando uno formula el proyecto o expone en alguna de estas actividades de difusión los objetivos de la investigación no incluye a veces dentro de esos objetivos de investigación los objetivos que están más allá de la construcción de conocimiento y en mi caso un objetivo central del armado del proyecto de investigación fue incluir a jóvenes y de algún modo que el proyecto sea una excusa para brindar herramientas metodológicas de acceso a las fuentes documentales a un primer acercamiento a bueno cómo llevo un archivo cómo trabajo con la construcción de un corpus documental entonces me parece que a veces también estas charlas permiten esas cuestiones y por supuesto también pensando que el conocimiento es acumulativo porque dentro de mi investigación si bien no lo puse en la exposición mucha de la bibliografía o de las fuentes trabajadas también fueron fuentes secundarias producidas por muchos docentes que están aquí presentes guías de la ciudad de Rosario inventarios catálogos de estudios de obras de algunos arquitectos que los integrantes de las distintas catedras de historia Rubén Mariela Gabriel y Viviana Analia que están aquí presentes han también construido o sea que uno también siempre está trabajando sobre el conocimiento y acumulativamente contribuyendo a avanzar sobre cuestiones que hicieron otras estas cuestiones me parece que se posibilitan en estos intercambios sí y agrego a lo que dice Jimena todo el tema de la participación estudiantil ha sido muy activa en todos nuestros proyectos pero yo sé que en las otras en los otros proyectos también son partes de algunas optativas en las cuales se realiza toda esta determinadas documentaciones que obviamente forman parte de todas estas investigaciones es importante para tener obviamente en estos tiempos que son difíciles y para nada es una a modo de crítica es importante porque están los chicos en estos momentos con las entregas de nuestras materias más de las materias proyectuales en este tiempo más allá de que todos nosotros hemos invitado están participando en el canal de YouTube pero por ahí para que puedan tener una mucha mayor efectiva participación en todo esto en vivo más allá de que después lo puedan estar viendo en YouTube pero yo sé que los tiempos son tiranos en todo sentido siempre dan problemas David yo quería aclarar una cosita de lo que están diciendo como docente e investigadora reciente muchas veces como estudiante uno piensa en la investigación como algo que solo lo hacen los que son muy grandes docentes que requieren muchísimo tiempo y después cuando uno ya está en la instancia de hacerlo del día a día te das cuenta que en realidad es poder focalizar el trabajo diario crear una metodología de trabajo para poder bajar toda la información que uno que la hace que la hace diariamente digamos no es un trabajo extra a lo que hacemos y eso me parece que es importante tratar de bajarlo todo el tiempo a los y las más jóvenes para no tenerle miedo a la investigación que por lo menos hablo desde mi lugar en algún momento pensé que era mucho más difícil y se puede se puede hacer en lo diario también y después quería preguntarle a Gaby a Cherito si hay algún tipo de plataforma donde uno pueda recurrir a ver las investigaciones de ahora y anteriores y si no y si no existe me parece que eso sería como un buen inicio para limpiar trabajos cuento tres líneas de trabajo que están en desarrollo una es la de una no está en desarrollo es ya está establecida y es en la propia página de de la de la facultad están todos los trabajos de investigación presentados con los referentes los nombres y los trabajos eso está publicado estamos trabajando ahora con los centros de investigación para que cada uno de los centros de investigación preparen una cartilla de base como para en la misma página de la facultad habilitar una pestaña donde estén los centros de investigación con cuáles son las líneas temáticas que desarrollan en qué trabajan qué es lo que están produciendo y como tercera línea de trabajo que te puedo enunciar es hoy está en el consejo directivo un proyecto de curricularizar el recorrido universitario en investigación el objetivo es bastante simple es simplemente que todos los estudiantes hagan hagan durante la cruzada y esto es algo que vamos a ver dentro de si se aprueba dentro de seis años diez no sé hagan un recorrido que esté vinculado al campo de la investigación con con algunas asignaturas específicas o acercados a un proyecto de investigación donde puedan hacer un stash algún tiempo y con una suma de puntos relativamente reducida de manera tal de que tampoco sea muy y que les permita acercarse a la dimensión de la investigación que no es ni misteriosa ni mágica ni es simplemente un campo disciplinar en el cual trabajan arquitectos ni mejores ni peores que los profesionalistas simplemente una línea de trabajo pero que tengan acceso a esa información como para poder hacer durante su propia recorrida universitaria dentro de la currícula un recorrido que los aproxime porque muchos de ellos probablemente por desconocimiento por la falta de la falta siempre es de la institución no es del estudiante no hemos sabido mostrarles ese campo de trabajo y entonces nos estamos perdiendo un montón de genios que podrían estar trabajando en estas líneas de investigación son las tres cosas que estamos haciendo para no dejar colgado esto que decíamos de la exposición de los trabajos el otro la otra la cuarta digamos el cuarto eje de trabajo podría ser que siempre lo hemos hecho las jornadas de arquitectura investiga se pueden subir con un formato digamos con un formato de edición a en pdf nomás con cada uno de los trabajos pero con un conjunto al repositorio hipermedial de la universidad las anteriores están subidas es es un mecanismo que bueno el que le interesa se puede sacar el icbn y todo o sea es una publicación que le sirve a cada uno de los de los expositores es una forma de divulgarlo a nivel de universidad porque también nos interesa eso conectarlo con la gente de hidráulica que también está trabajando las cuencas que se yo o de o la ingeniería ferroviaria lo que fuera o sea el repositorio hipermedial es un es un también es un mecanismo un repositorio como bien lo dice donde se puede publicar y se puede poner icbn y todo y queda ya como una publicación más de la secretaría de la facultad y de todos nosotros de cada uno asumimos el compromiso todos los canales que que podamos llevar adelante lo vamos a tratar de hacer eso desde ya bien desagradecemos a todos no sé si quedó algo en el chat empiezan a retirarse y entonces creo que es momento de cerrar este esta este vínculo y decirles que a quienes les interese nos reencontramos mañana las las líneas que vamos a tocar mañana son ciudad y territorio y el día jueves en el mismo horario de 15 18 para quienes quieran y para los estudiantes y docentes que no hayan podido en este horario esto está en el canal de youtube de la facultad hablaremos sobre enseñanza y práctica proyectual así que están todos formalmente invitados gracias a todos y todas por haber dispensado este tiempito para estar juntos gracias adiós